¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, si se pueden dar cuenta, nuevamente está acá... aquí está nuevamente mi esposo. Hoy vamos a estar realizando un vídeo de retos. Acá están los retos. Hay 10 retos, 5 para cada uno. Yo voy a sacar un papelito, después él saca otro y así sucesivamente vamos a ir cumpliendo lo que nos toque. Hay dos retos. Un reto que está algo... Y me salió a mí. Un reto que ya está algo frío. No, no, vamos a empezar ya. Vamos a jugar piedra, papel y tijera y el que gane le toca sacar. No, el que gane no saca retos. ¿Sí? Está bueno. ¡Piedra, papel y tijera! ¡1, 2, 3, ya! ¡Piedra, papel y tijera! ¡1, 2, 3, ya! ¡Bien! Revuelve los huellos aquí... sin ver... no tienes que ver... Bueno, no... ¡N Brooksovich! ¿Comer Factory? ¿Estando fuerte? ¡Ay no, yo tengo... ¡Para la azorrada! ¡ah! ¡ah! ¿quién querías que lo iba a ver? ¡¿qué?! ¡yo nunca he tomado! ¡uno! ¡no! ¡yo no hubiera comido! ¡ah! ¡no! el chiste es que tienes que cumplir lo que te salga, nada que así! ¡y este era el más fuerte! ¿sí? ¿para comer? pero para comer ay como mueres feo ay Dios mio 1,2,3 ay Dios y 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 lo vamos a dejar de último para que Mariano se le pase el coraje dice comer un banana y y y y y y y y y ah a cañarme el de atras con ropa en la calle con ropa en la calle voy yo eso los vamos a dejar de último los que están para salir del calle hay dos hay uno que dice que ay no, 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 no elegir un vaso tú vas a encargarte de poner un vaso con algo rico y un vaso con algo feo y lo vas a tapar arriba con una servieta yo tengo que elegir uno siéntate esa es la misma tamaño me puedo tocar algo es rico en uno este ¿segura? si ¿qué era eso? crema batida que horrible gordo sabía cebolla ya toma agua muestra los ojos funcionó la estrategia porque este es el que estábamos usando el tuyo está fácil yo quería esto comer oreo, ¿no? comer cinco oreos ¿con crema batida? no ¿sí? solas no importa el el va a llevarse el teléfono y va a grabar que corre ok vamos bueno ahora el baño el baño ya la cara de Mariano que paso Mariano y bueno amigos eso fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado si eso fue así no olviden regalarnos un like suscribirse al canal para formar parte de esta linda y linda y linda y linda pequeña familia que tenemos gracias a todos los que se han suscrito de verdad se los agradezco ya somos bueno ya casi llegamos a los 100 suscriptores de verdad muchas gracias de verdad se los agradezco de todo corazón y la verdad pues mi esposo no está acá porque el agua que yo le di para el reto estaba demasiado fría se está bañando y pues espero que te haya gustado el video que te hayas divertido junto con nosotros yo estoy que ya no me aguanto estas manucias de verdad estoy que he hecho todo de verdad siento el sabor a ajo a todo y después dije estoy dejando esta despedida así porque no sé quiero algo que me lo quite porque tengo muchas nauseas de verdad espero que te haya gustado el video nuevamente y que te suscribas nos vemos en un próximo video que Dios los bendiga muchas gracias por ver y bye bye